Y es que lo dudo, porque hasta a veces me ha llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo que te pase igual con él, igual con él Anda y ve, entregale todo el amor que un día mío fue Todo lo que te entregué, puedes gozarlo a su lado Pero no pienses en mí, es un mundo ya pasado olvidado Anda y ve, entregale todo el amor que un día mío fue Me ha llorado por un beso, suplicando mi caricia Aquí yo te espero, ven, parada en la misma esquina, mi china Anda y ve, entregale todo el amor que un día mío fue Buenas noches Torino Hoy he decidido que la tengo que olvidar Lo que le daba ayer hoy no le puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que la tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar Ay, ya no sé, que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estaba sobrando mal, mamá Como dice, nena Es imposible, amor, que yo te quiera Si antes tratarme así, de esta manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda No va a suceder jamás Es imposible, amor, que yo te quiera Si antes tratarme así, de esta manera Ayer lloré por tu ausencia Esa es la verdad Cada cuerpo en su camino Yo te deseo más mi felicidad Es imposible, amor, que yo te quiera Si antes tratarme así, de esta manera Mi China Tu adiós como una fría madrugada Lleno la soledad aquí en mi almohada Después que te ofrecí todas mis noches Dejé que te marcharas sin reproche No quise detenerte con mi llanto Mi orgullo de varón Logro evitarlo Y solo me quedó el sabor amargo Después pasión vació entre mis brazos Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido Resistiría un recuerdo En busca de un olvido Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido Sería mi presente Mi único destino Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido Sería mi presente Mi único destino Hoy mi vida es feliz Hoy estaría tranquilo Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido No, no No te hubieras ido Serías mi presente Mi único destino Después que te quería Ahí te fuiste con él Adiós mi vida Y que te vaya Que te vaya bien Si no te hubieras ido 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 Serías mi presente Mi único destino Estás arrepentida Ahora quieres volver Pues te digo que es muy tarde Contigo no quiero una mujer Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido Serías mi presente Mi único destino Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido Serías mi presente Mi único destino Oye Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido Ahora sí te diste cuenta Lo que perdiste cariño Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido Serías mi presente